de la ciudad de México. También el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Es lo que se ha informado en los últimos minutos y debido a las acciones que se van a estar realizando en el transcurso de las horas aquí en esta localidad. Podemos presenciar ya que están llegando parte de los médicos a realizar las asambleas informativas, así que por lo cual conoceremos cuáles serán los detalles de estas actividades, de esta convocatoria que se había realizado para las 7 de esta mañana y que ya han iniciado. Vamos a tratar de escuchar a parte de los doctores que ya están brindando declaraciones aquí sobre esta acción que se está ejecutando aquí en el Hospital General Atlántico. Muy buenos días. Es un grato placer tener la atención de ustedes. Sabemos que toda la población en general del litoral atlántico y todos los departamentos que involucra toda esta región de salud, independientemente del sistema, hemos nosotros comunicado a través de todo el gremio médico del Hospital Atlántida, de la delegación médica de todo nuestro litoral, sobre esta problemática que acontece con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que firmó un convenio con la Secretaría de Salud de una forma impositiva, de una forma impositiva porque no fueron tomados en cuenta los sectores de salud, los sectores que conocemos verdaderamente la realidad, no solo del Hospital Atlántida, sino de todos y cada uno de los centros o establecimientos de salud de toda esta región. Entonces, como le hemos dicho, los médicos hemos tenido una voluntad increíble, los llamamos a un diálogo, los llamamos que viniesen a ver la realidad, sin embargo hicieron oídos sordos y de repente es que bien piensan con un convenio totalmente, podría llamarse lesivo a los intereses de la población. Nosotros entendemos que el Seguro Social tiene intereses en sus derechohabientes, todos somos derechohabientes, también lo son ustedes, también lo somos nosotros, porque somos empleados del Estado, sin embargo somos empleados pero también somos médicos y estamos viendo las condiciones de espacio, de insumos, de falta de personal que se les hizo ver en diferentes pronunciamientos, sin embargo existió oídos sordos, simplemente vinieron a firmar y ¿quiénes firman? Los que no conocen la realidad del hospital, ese es el asunto, entonces no dejan más que orillar a este tipo de protestas, tal vez así ellos, efectivamente no sé cómo decirles, abran sus ojos y vengan a ver la realidad en qué están haciendo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué es lo que están quitándose? Es la presión que tienen encima, la presión de la Cámara de Comercio, la presión de la sociedad civil para decir ya tenemos una solución, tienen una solución escrita pero no una solución en el plano práctico, porque si ustedes mismos ven, no ocupan que yo les diga, vayan a ver cómo están las emergencias de hienas, vayan a ver cómo están las consultas externas, entonces ¿dónde? ¿dónde se van a darle una atención digna a toda la población en general de salud? Porque esto no suele hablar de derechos habientes, y la población que no tiene un sistema de salud que lo respalde, que no tiene seguro social, que no tiene un seguro médico, entonces ¿qué va a hacer con esta población? Le pregunto ya a los que firmaron este convenio y a los que están de acuerdo con este convenio. Bueno, parte de las... Es indefinido, tiene que dar una respuesta, sabemos que hay una comisión que se va a reunir en Tegucigalpa, como suelen hacerse las cosas siempre el día de mañana, y nosotros no vamos a abandonar este tipo de situaciones, porque esto es por defender la salud, sinceramente, de toda la población que acude a este centro hospitalario, no es digno que una persona esté sentada en una silla con un infarto, no es digno que una persona con un dolor fuerte de cualquier causa esté sentada en una silla en vez de estar en una camilla con toda esa atención adecuada por una saturación, una saturación ya existente, y que solo viene a agravar más el problema, y lo saben y conocen perfectamente la realidad, pero ellos confirmaron un convenio y creen que ya solucionaron este problema. O sea, no vemos nosotros por qué ignorar o por qué no escuchar, o por qué no establecer un diálogo en esta situación. Por parte de las reacciones esta mañana, por parte de los representantes de los médicos en el Hospital General Atlántida, sobre estas asambleas informativas que han iniciado esta mañana, y como ustedes observan, las largas filas de pobladores que han llegado en busca de asistencia, específicamente aquí en el área de consulta externa, y que pues es algo normal lo que se da específicamente en horas tempranas aquí en el Hospital General Atlántida, porque se atiende a pacientes de más de cinco departamentos de esta región, por lo cual los médicos están totalmente rechazando este convenio que se ha firmado entre la CESAL y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque esto podría provocar unas cifras más elevadas en cuanto a las atenciones en esto y dejar consecuencias negativas. Regresamos con ustedes, compañeros.